Bueno Juancito, si estuve en el Monumental, yo estuve el domingo un día un poco difícil por temas personales, pero yo soy muy profesional Tenía resaca No, no, cosas buenas Decilo, tenía resaca, estaba con Mati No, no salí Mati Schrank, que te cruzaste a Schrank, la dejó Estaba angustiada, pero ustedes saben que no mezclo trabajo con lo personal así que en esta nota voy a no dar pum para arriba ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? Lo vamos a ver, dale Vamos a verlo, dale River Boca en el Monumental, primer superclásico, obviamente iba a venir a cubrirlo yo de fiesta Fiesta No estoy bien No estoy bien Pero bueno, voy a hacer lo que pueda y digo que los hinchas de River me van a consolar Es por acá, un domingo acá, voy a hacer Señor, estás casado acá donde sí No, estoy de nuevo Además no me interesa, escúchame, ¿cómo va a salir el partido hoy? Eso me interesa Yo vengo a hablar de fútbol, no me gusta hablar de otros temas, chape, relación Fútbol, fútbol Nervioso, nervioso y... ¿El partido va a salir nervioso? Alario va a jugar muy bien en Matardobales Es un buen momento, River viene ahí, tratando de levantar cabeza Me hubiera gustado que esté Iván Alonso de titular, ya por la experiencia A mí también Para mí, ¿sabes quién va a meter un gol? ¿Te digo? ¿Quién va a meter un gol de la base? Sánchez ¿Y si Sánchez no está más? ¿Cómo que no? No está más Sánchez, quizás Sánchez no está más ¿Cómo que no? Uh, pero se quedó en la historia esta chica Sánchez no está más ¿El año pasado tenés que haber venido acá? Vine Va a ser un gol Sánchez ¿No te da un poco de miedo o duda el hecho de un posible gol de Caleri, no? Un jugador tan bueno, tan cumplidor, tan efectivo del otro lado No, Caleri no me preocupa ¿Por qué? Cargando, digo Está en Brasil Ya no jugaba más en Boca ¿Cómo que está en Brasil? Está en Brasil Porque no me estás perdiendo los jugadores que van a jugar Raúl, estoy re mal yo ¿Por qué está mal? Resulta que yo tenía un novio Era bostero Sí, era bostero, pero independientemente de eso Me dijo, chau, te dejo Out Y se echó a bostero ¿Por qué no te quedás conmigo un rato? Que esté mal No podemos Dale, vení ¿Por qué no te quedás conmigo? Eh, no puedo ¿Por? Porque el River es más grande Eh, justo ahora Me está valiendo Dale, por favor No, Nati, no puedo No te lo van a perdonar tus amigos nunca Me lo van a perdonar porque soy hincha de River Y voy a estar allá alentando con ellos Después tipo Si es No, ahora estoy mal, no después ¿Por qué no te quedás conmigo un rato? No, 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 me trae que ir a la cancha Dale, llego tarde, llego tarde Pero estoy triste yo No me importa, me voy a River What? What? Haceme una declaración de amor acá para algo Como para que mi corazón se nutra Sos Eh Un amor tan grande como River Sos Un amor Estoy totalmente enamorado de vos Era de lunes a sábado De lunes a sábado Bueno, ahora como declaración de amor Necesito que me cantes una canción Para levantar a mi roto corazón Porque arriba Mi amor, flaco Lo vengo a alentar Te conozco De los pelos Hasta la punta de los pies Yo siento todo este amor Por Nati Jota Noche si que duermes de revés Nunca me dejes solo Sé que Vamos, vamos River Play Te llevamos En el corazón Nati Jota Ya está, te dejo acá No me podés pedir esto Se nota Se nota que estabas muy mala Típicamente Nati Jota Lamentablemente ¿Por qué? No pudo No pudo Dijo yo no mezclo el trabajo La tristeza Todo Liquidaste la nota Nati No me salió otra Te juro Dije yo soy una laburante Tengo que dejar mi vida personal A un costado Pero bueno me quebré Cometí errores que no suelo tener Porque yo siempre sé muy bien Quién juega ¿Cómo, cómo, cómo? Miguel Quiero creer que hay otra nota de Boca River ¿No? ¿Por qué decís? Ah, creo de Nati digo No, Nati ¿Por qué? Pero es la previa A ver, perdón Estás en ESPN SportsCenter Mostró todos los No goles que hubo Pero todos los momentos Todos los faos Las polémicas Ya se vio todo el tiempo Ya lo siente De hecho ahora Está todo el mundo Hablando de eso Ella va con otra cosa Va con su personalidad Busca una nota de color Es excelente Tengo una pregunta Disculpe ¿Por qué los hombres Cuando van a la cancha Se ponen ahí Se encuentran con dos, tres amigos Y por ahí hablan No hablan así Hablan como Dolina Por ahí Claro Y de pronto Hola, ¿cómo estás? Bien, Barron Debe ser por lo Pélicoso Y Barrio Parque Y bueno Pero ahí se te transforma Como más un poquito Es como el aguante Y ni Y Quiere decir algo Debe ser por lo mismo Que tu vida es tu musical No, no, no Las redes sociales De verdad ¿Por qué vos cantas todo? Cuando vos hablas normal Porque yo soy la mujer musical Que le rompe las terlipes al novio Pero eso como es un personaje Ya es tu vida real Pero ya es personaje ahora Es solo un personaje Mira que montaste los videitos Ahí está el señor Miguel Granado Que la rompe